Defensor River juega hoy a las 21, tramite Gonzalo Gabriel con Richard Arce. Avanzó con la pelota el conjunto de Nacional Ahora. La va a llevar por la ponte izquierda Camilo Cándido. Camilo Cándido cedió la pelota para Monseguio. Monseguio tiró por la derecha. El remate que derivó para Carvalho. Carvalho para colocar a Sigliotti. Sigliotti ataca. Tiró de izquierda. Pegó en el palo. Gol. 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 Sabana vino para el jugador Sigliotti. Remató de media vuelta. Vio la pelota en el pano. Y en el rebote. Regresando a los 40 minutos. 39 y medio. 40 minutos. El tanto para Nacional que venía mereciendo. Pero el cambio fundamental. El ingreso de Sigliotti al campo. Un titular indiscutido. Que ya cumplió con la pena de la suspensión. Y que entró hoy para darle una mano de oro a Nacional. Rematar esa pelota en el palo. Y en el rebote. Zavala concretar. Nacional 1. Plaza de Colonia 0. Zavala. Autor del gol. Fundamental Sigliotti. Prendió el fuego. Empezó a cocinar el partido. Sigliotti le dio a sus compañeros una injerencia mucho más agresiva de fútbol. Para ganar el partido. Sigliotti despertó. Estrelló la pelota sorpresivamente en el palo. Y le cayó un regalito del cielo a Zavala. Que se zambulló para el gol. Nacional gana. Merecidamente. De costó. Pero logró la apertura. Que es man es. Que es man.